Bienvenidos a Anika Sazón, soy María Esther, la reina del sabor nicaragüense y como siempre les tengo deliciosas propuestas para que usted se luzca y no trabaje mucho. Hoy vamos a hacer una ensalada rusa que es una receta internacional, al menos una de sus versiones porque hay varias. Vamos a la lista de ingredientes, ya vuelvo. Aquí estoy lista ya. Tengo, miren, una tortilla de harina extra grande. Me encanta. Y a ella, y nada más, la voy a pinchar un poco para evitar que se levante la capita porque esto va para el horno. A mí me gusta ponerle una capita de mantequilla porque esto va a ser nuestro contenedor de la ensalada, pero pues también es parte de la degustación. Y ya que la tenemos así, es un recipiente. El recipiente tiene que ser más pequeño su diámetro que el de la tortilla, vean. A mí me sobra aproximadamente una pulgada. Entonces, la vamos a colocar, uno que llegue a fondo, dos le vamos corrigiendo que quede más o menos pareja la altura, ¿verdad? Y ella sola se va formando, miren. Y esto lo vamos a poner en horno precalentado. El precalentado debe ser al menos de 10 minutos a 350 grados Fahrenheit. Ya luego usted lo pone. Y esto lleva de 12 a 15 minutos dependiendo de su horno, así que vigile. Debe dorar y tostar. Aquí tengo mi vaporera runguera. Bueno, estos son dos papas medianas cortadas en cuadritos. Usted las puede poner a cocer, pero pues yo las hago al vapor. Las coloco ahí. Y por aquí tengo una zanahoria grande, también cortada en cuadritos. Y la voy a poner aquí porque andan por el mismo tiempo de cocción las dos. Así que no tengo problema. Le voy a poner una pizquita de sal. Yo ya tengo previamente calentando agua. Y ya sirviendo. Entonces, voy a colocar los vegetales. Voy a tapar. Y voy a dejar que se cocinen hasta que ablanden a mi gusto. No me gustan tan suaves, suaves. Me gustan al dente. Bueno, vamos a preparar la salsita con la que vamos a mezclar la ensalada rusa. Para ello necesitamos, miren que rico. Yo tengo 300 gramos de mayonesa light. Usted puede usar la mayonesa que le guste. Ya saben, 300 gramos de mayonesa. A eso le vamos a agregar dos cucharadas de mostaza. Le vamos a poner también 100 gramos de crema. Ay, qué rico. Y por aquí tengo dos cucharadas de pepinesa, que es pepinillo dulce. Voy a incorporar esto muy bien. Para que la mostaza me quede bien, bien distribuida. Ya a esto le vamos a poner un punto de pimienta al gusto. O puede ser chile líquido, chile majado. Le vamos a poner, para balancear la aceites, de una a dos cucharadas de azúcar. Sal. Que le va a dar el equilibrio perfecto para todos los sabores. Jugo de limón. Más o menos una a dos cucharadas, dependiendo qué tipo de mayonesa está usando. Esto es solo remover muy bien. Y ya tenemos lista nuestra salsita para la ensalada rusa. Vamos a poner esta salsita en refrigeración para que tome temperatura, no quede más deliciosa. Y en cuanto a la zanahoria y la papa que estamos cociendo, una vez que dan punto, se debe sacar a refrescar, lo puede poner en un recipiente y abajo hielo, con agua fría, para que se la refresque rápidamente. Bueno, después de 15 minutos, este es el resultado. Vean, qué maravilloso. Me encanta. Y se desprende fácilmente. Vean. Quedó bien doradita, bien tostadita. La voy a sacar, la voy a poner en una rejilla que se enfríe. Bueno, mis amores, vamos a la mezcolanza. Vamos a la mezcla final. Y entonces, en un recipiente apropiado, recomendación número uno, siempre en el recipiente donde vayan a mezclar, procuren sea grande, para que el volumen de lo que vamos a utilizar siempre, lo podamos trabajar bien. Porque si lo deja copado, es difícil mezclar, por ejemplo, la salsa. Vamos a poner nuestras molachas medianas, previamente cocidas, peladas y cortadas en cuadritos. Nuestros vegetales al vapor, la papa y la zanahoria, también en cuadritos, que ya están fríos, ¿verdad? Y por aquí tengo 190 gramos de chícharos. Yo los tengo de lata, así que los drené bien, los pasé por agua y ya los tengo aquí listos. Si usted tiene para cocerlas, pues póngalas a cocer. Yo en este momento no tenía, así que el que no tiene de su mamá se conforma con su abuela. Linda las abuelas, ¿verdad? Le vamos a poner un poco de sal. Un poco de pimienta, aunque la salsa ya trae, pero bueno, para los vegetales un poquito más. Me gusta intensificarlo. Aquí si usted quiere incorporar, por ejemplo, manzana, si quiere incorporar guayaba, como hago yo a veces, rico. Y ahora sí, integramos la salsa que habíamos preparado. Recuerden que esta es una ensalada fría y cremosa. Así de fácil hacer esta receta. Y aquí solo ratifican el punto de sal, el punto de acidez, el punto de azúcar que le habíamos puesto, el toquecito. Está riquísima. Yo no le voy a agregar nada más. Bueno, lista la ensaladita. Vamos a ponerla a refrigerar al menos una a dos horas antes de servirla, para que esté bien fría. Definitivamente, si se quejan, es del gusto. Esta ensalada rusa es una maravilla. Es muy refrescante, porque se consume fría. Y además, esa cremosidad que tiene tan particular, la hace una opción infaltable para celebraciones o para cuando usted se quiera dar el gusto. Muy fácil de preparar. Los invito a llevar a cabo esta recetita. ¿Quieren otras opciones? Hay muchísimas en mi canal aquí en YouTube. Así que aprovechen. Abrazos querentones para todos. Quierenme mucho, que yo también los quiero. Será hasta la próxima. Viva Nicaragua.